probando, probando muy buenos días queridos amigos del canal Trading en Español y Galera vamos a comenzar con el análisis dividido en dos partes como ayer y antes de ayer vamos a analizar a Bitcoin en gráfico de un día, en gráfico de cuatro horas en el primer video y en la segunda parte del video vamos a meter gráfico de una hora y gráfico de 15 minutos a ver si consigo que les llegue a tiempo, como bien saben estoy en una locación donde el poder de la internet está muy bajo, muy caído y entonces no hay forma de hacer un en vivo, pero vamos a procurar en este momento hacer un pregrabado, permítanme colocar aquí, no soy muy ducho en esta materia intro luego me voy a permitir detener esa intro y colocar la camarita no, la cámara no la puedo colocar porque se me cae todo, vámonos rápidamente solo a colocarles esto que dice muy buenos días a todos, buenas tardes Europa y buenas noches el resto del mundo, despierta Latinoamérica comienza en este momento y vamos a analizar a Bitcoin, la comadreja escurridiza y vamos a procurar saber cuando menos el siguiente movimiento suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita de notificaciones y vuelvan o ahí mismo en este momento déjenme comentarios en la parte baja del video a fin de que me ayuden a hacer crecer poco a poco este modesto canal, muchísimas gracias por estar aquí me voy a pasar de este lado para comenzar a compartirles la pantalla y recuerden que aquí en este canal solo analizamos compartimos nuestro punto de vista sobre los movimientos del mercado y no damos consejos de inversión ni de control de riesgos ni de manejo de capital, por supuesto no acepto capitales de nadie y no le estoy solicitando capital absolutamente a nadie, el único grupo que yo tengo de paga es un grupo privado de Telegram con 10 dólares de inscripción y 10 dólares mensuales de cooperación voluntaria a fin de mantenerlos actualizados de toda mi operativa, intercambiar impresiones y hacer un análisis despertino para actualizarlos a las 4 de la tarde 33 centavos por día es todo el costo que yo estoy pidiendo para las personas que se que se suscriben al grupo VIP de paga para pertenecer al grupo VIP de paga primero tienen que pertenecer al grupo de Telegram gratuito pero privado que se llama Trading en Español y Gareda para el cual solo solicito que me dejen su nombre de usuario en los comentarios del video el nombre de usuario de cuando abrieron su cuenta en Telegram que comienza con arroba y el nombre que escogieron en el momento mismo en que abrieron su cuenta en Telegram luego les pido les invito a que revisen la configuración de privacidad porque si nos dejan su nombre de usuario pero no revisan que la privacidad de Telegram nos permite agregarlos a un grupo entonces tampoco los podemos agregar una vez dentro del grupo aquí dentro del grupo Trading en Español y Gareda les damos la información para el grupo Turbo VIP Crypto que es un grupo de paga donde tenemos 317 miembros en este momento y aquí si que me ven operando en vivo hacemos reuniones de Zoom vamos capacitándolos en el análisis y sobre todo que pueden incluso emular mis operaciones tengo un grupo aparte que se llama Turbo VIP 2X que pertenece y les corresponde también al Turbo VIP Crypto por la paga que me hacen aquí tienen derecho a estar en este canal y en este canal nadie me interrumpe ni con GIFs, ni con comentarios ni con sarcasmos ni con bromas ni con absolutamente nada tampoco atiendo en forma personal a nadie aquí sino que aquí voy compartiendo mi operativa y les voy diciendo exactamente cuándo entro con cuánto entro en qué moneda entro etcétera, etcétera no doy señales pero pueden emular perfectamente toda mi operativa y como ya les dije a las 3.30 o 4 de la tarde un análisis vespertino para Bitcoin para mantenerlos actualizados y que veamos si en verdad estamos bien con las posiciones que tenemos o las tendríamos que modificar un poco habiendo hecho la promoción de los grupos nos vamos rápidamente al gráfico diario para ver que la DX tiene la pendiente totalmente negativa avanzando hacia el punto 23 y con una pendiente negativa ustedes saben que significa lateral o caída pero que cuando se combina con el MACD H y su histograma que está marcando dirección alcista combinado con la pendiente negativa de la DX ustedes saben que este patrón nos dice a nosotros que está validado perfectamente un rebote alcista para Bitcoin en el gráfico diario este rebote nos tendría que llevar por lo menos a los 60.360 o a los máximos anteriores yo se los voy a dejar por supuesto hasta los máximos anteriores cercanos a los 65.000 dólares en el gráfico diario para el día de hoy no ha cambiado absolutamente nada con respecto al análisis de ayer tenemos una volatilidad que por momento sube mucho y alcanza a tocar al promedio simple de volumen por lo tanto miren que velas tan hermosas con un rango bastante amplio sin sombra por debajo con muy poquita mecha por arriba y el precio ya se colocó por arriba de las dos medias exponenciales perdón y también por arriba del punto de control del indicador de volumen más importante que manejamos que es el BPPR de tal manera que las dos medias exponenciales están cobrando ahora mismo pendiente positiva y esto nos dice que el siguiente impulso alcista de Bitcoin ya está en proceso que ya está caminando y que solo falta un poquito más de volumen para llegar a los máximos anteriores sería este un buen momento tal vez para echarle una miradita al CoinMarketCap y revisar cómo va la recuperación de los capitales que se habían fugado en los días de la corrección tenemos dos billones de dólares de la nomenclatura española y doscientos quince mil millones adicionales y cuando estuvimos en sesenta y cinco mil dólares teníamos dos billones de dólares y doscientos ochenta y siete mil millones de dólares adicionales así que faltan más o menos unos setenta o setenta y cinco mil millones de dólares para que el capital del CoinMarketCap total esté de nuevo con la capitalización suficiente como para sustentar una llegada otra vez al máximo histórico cercano a los sesenta y cinco mil dólares por lo tanto en gráfico diario alcistas y por supuesto por tendencia diaria bien marcada y alcista una cosa más que quiero que vean y vamos a ver si logró hacérselos notar con este zoom que voy a hacer aquí es que se dio de nuevo el cruce de medias exponenciales de abajo hacia arriba aquí ven a la media azul de diez periodos exponencial por supuesto cruzándose con la media exponencial de cincuenta y cinco periodos y entonces tuvimos aquí un cruce bajista falso se invalidó tres o cuatro días después y estamos de nuevo cruzados al alza con las medias exponenciales esto le da más luz a la esperanza de que vamos rumbo a los sesenta y cinco mil dólares yo estoy alcista en gráfico diario con un cruce de medias ya confirmado todavía no podríamos decir que no va a resultar falso porque el precio no se ha alejado suficiente de las medias como para dar por bueno también este cruce alcista así como les decía yo aquí en el cruce bajista que todavía no podíamos darlo por verdadero y que podría haber una reversión y se cumplió lo mismo les digo en este momento que si el precio no asciende pronto rumbo a los sesenta mil ochocientos o a los sesenta y cinco mil este cruce de medias exponenciales tan alcista también puede resultar falso vámonos rápidamente al gráfico de cuatro horas para ver que en el análisis vespertino de ayer yo les había colocado aquí que una probabilidad de retroceder a buscar a la media azul para después continuar subiendo era muy probable y era muy factible y entonces la corrección se vio un poquito más abajo y ahora tenemos a Bitcoin haciendo más o menos un movimiento lateral en esa zona que yo espero que rompa por el lado de arriba tenemos a la DX con pendiente negativa y aproximándose al punto 23 que significa lateral o caída tenemos volumen que alcanza más para lateral que para continuar subiendo o corrigiendo tenemos un monitor que está desarrollando rumbo al punto cero recuerden que al histograma del MACDH le llamamos nosotros monitor y tenemos al monitor aproximándose al punto cero para trazar o tratar de trazar un nuevo valle rojo invertido o colina roja invertida y no sabemos incluso si va a tener la necesidad de trazar dicho valle rojo o si aquí mismo cercano al punto cero va a empezar a pintar una prolongación del valle verde anterior si esto se diera y hubiera un cambio de dirección de bajista al sistema el monitor con una pendiente negativa en el ADX por supuesto que tendríamos un nuevo rebote validándose aquí a estas alturas mientras tanto Bitcoin en gráfico de cuatro horas está metido en esta pequeña lateral que les voy a dibujar a continuación ¿cuánto nos va a durar? nunca se sabe si lo va a romper por arriba tampoco se sabe si lo va a romper por debajo tampoco se sabe y podríamos estar comenzando una aproximación del precio de Bitcoin hacia la media de 55 para encontrar apoyo y soporte y continuar subiendo pero esto tampoco en este momento se sabe si va a ocurrir lo que si les puedo decir es en lenguaje de probabilidades tenemos mucha probabilidad de que ahí donde se encuentra en la parte baja del rango ya reviente para arriba para ir a tocar la parte alta del mismo y romperlo por la parte de arriba mientras tanto si se diera el caso de ir a tocar a la media marrón lo cual también es bastante probable bajaríamos hasta los 56500 para después tomar impulso de nuevo y recuperar el movimiento alcista para el gráfico de cuatro horas por supuesto dimos un cruce alcista de medias exponenciales en la zona que les voy a trazar con esta línea azul en este momento y a partir de ahí lo que está haciendo Bitcoin es simplemente una aproximación a la media marrón que la va a venir a completar más o menos por aquí para continuar haciendo que subiendo así que yo les voy a dejar como el movimiento más probable rebotar de la parte donde está ahorita en la parte baja del rango rumbo a nuevos máximos o a los máximos anteriores o continuar haciendo una corrección lateral ahí podríamos ir a la parte alta del rango para volver a retroceder o podríamos incluso subir a tratar de tocar y tomar de soporte a este punto de control del VPSB que tenemos ubicado aquí y que está en los 57.775 aproximadamente está luchando con él lo está tomando como resistencia y está rebotando hacia abajo esto puede impulsar al precio de Bitcoin a venir a una aproximación a la marrón o a la media de 55 pero si lográramos proyectar con un dibujito a mano alzada a la media de 55 con la inclinación que lleva más o menos en este momento es muy probable que si va y la busca se la venga a encontrar desde esta zona donde comenzó el movimiento correctivo normal perfectamente normal se la pudiera venir a encontrar por aquí por los 56.900 o los 57.000 dólares por lo tanto yo me quedo con esta última opción de que el precio de Bitcoin puede buscar los 57.000 o un poquito más abajo para toparse con la media de 55 y a partir de ahí rebotar de nuevo y alcista así que esta curva que les dejé de la aproximación a la marrón para continuar subiendo es mi lenguaje es en el lenguaje de probabilidades es mi escenario más probable en este momento así que hay de dos sopas aquí continuar en rango subiendo y bajando dentro de este rectángulo que les pinté aquí que tiene por supuesto por la parte baja para las personas que me piden que les marque siempre una línea bien definida de donde está la parte inferior de dicho rango y esto sería por supuesto para comprar no se los dejaría yo con línea punteada sino continua y la parte baja estaría en los 57.250 dólares tal vez ajá más o menos por ahí así que si baja a 57.250 sería zona de compras y si sube a la zona de los vamos a ver este este se los voy a pintar en rojo porque hay la probabilidad de que llegando a esa parte alta el precio en vez de continuar subiendo vuelva a caer para mantenerse dentro del rango esa cantidad son los 58.500 dólares así que estaríamos oscilando entre 57.200 y 58.500 estamos hablando ahí de 57.250 para 58 faltan 650 y 500 como 1200 1.150 dólares de rango que son muy buenos para hacer SCD para hacer scalping con capital dividido agarras una parte de tu capital la vendes aquí arriba sin miedo sin lástima sin mucho pensarle y cuando baja esta zona la vuelves a comprar se vuelve a ir para arriba y la vuelves a vender y se viene aquí abajo y la vuelves a comprar y así aprovechamos el rango no importando cuánto nos dure ok recuerden que tenemos la probabilidad para unas 2, 4 a 6 horas más adelante 6 cuando mucho de hacer un cambio de dirección o a lo mejor incluso le lleve 8 horas de hacer un cambio de dirección de bajista alcista en el monitor para validar un nuevo rebote y nos vamos para arriba yo sigo un poco más alcista que bajista en gráfico de 4 horas y operando a Bitcoin dentro de un rango a la vela actual le quedan 47 minutos para cerrar está cerrando con cuerpo rojo pero no de rango amplio sino bastante modesta y tenemos al punto de control todavía muy por debajo en los 54.346 para una cantidad de velas en pantalla para este análisis de aproximadamente 180 barras para 180 barras de volumen o 180 velas japonesas tenemos el punto de control del BPBR en los 54.346 y por supuesto el precio está muy por arriba también está por arriba de la media marrón pero está por debajo de la media de 10 así que tenemos volumen para lateral tenemos a la DX marcando lateral o caída y tenemos al monitor que marca dirección bajista poniendo en peligro a Bitcoin de ir a buscar la media marrón para continuar subiendo así nos quedamos para el gráfico de 4 horas y me voy a permitir parar en este momento ya aquí este video para subirlo lo más rápido posible recuerden que el gráfico analizado en 4 horas les permite atisbar lo que va a pasar cuando menos en 24 horas y hasta 36 horas ok y el gráfico diario que acabamos de revisar nos alcanza para una semana o semana y media así que este video es perfectamente válido por mucho tiempo para adelante cada vez que tengan una duda de lo que va a pasar con Bitcoin revisen de nuevo este video en la temporalidad de un día y así sabrán lo que va a estar ocurriendo con Bitcoin para la semana toda la semana completa hoy es sábado de ahorita hasta el sábado siguiente el análisis diario es perfectamente válido y todavía 3 o 4 días más adelante ok podría yo no revisar todos los días en temporalidad diaria pero me gusta echarle una mirada para ver e ir confirmando lo que está pasando con estas temporalidades un poquito mayores para las personas que hacen swing y para las personas que hacen intradía en este caso el gráfico de 4 horas nos sirve mucho a los que hacemos scalping con capital dividido para tomarlo como nuestro gráfico rector y luego nos vamos a buscar operaciones en gráfico de una hora entradas y salidas rápidas durante el día 3 o 4 2 a veces y en gráfico de 15 minutos para hacer scalping de migajas nos metemos y salimos del mercado muchas veces al día y muchas veces a veces 2 o 3 veces en cada vela de 15 minutos para tratar de sacarle sustento diario con algo de apalancamiento entonces les dejo aquí el video ya por la paz y vámonos al siguiente video y en aquel video voy a hablar un poquito más acerca de la plataforma de Bitbong y una promoción que tenemos activa ahí esta plataforma me patrocina y acerca de OKEX y las operaciones que tengo colocadas ahí y que parece ser que en este momento ya estoy con todo en dólares porque se me efectuó una venta este es el capital que yo he escogido para estarle haciendo scalping dentro del rango en temporalidad de 4 horas si yo aquí le pusiera temporalidad de 4 horas aquí está vamos a buscarlo ajá verían ustedes que tal y como acabamos de analizar Bitcoin se está metiendo en un rango aquí arriba bien yo no tengo ningún inconveniente en estarlo vendiendo en 58 mil y pico vamos a ver a como vendí yo y aquí dice que yo tuve una venta a un precio de 57 mil 30 yo ya vendí en 57 mil 30 si ahora sigue corrigiendo buscando la media marrón entonces volveré a comprar y cada vez que vuelva a subir yo vuelvo a comprar lo único que estoy cuidando aquí dentro de OKEX que es otra plataforma que me gusta mucho y que me patrocina y estoy operando solo con mi capital propio no estoy haciendo margin no estoy haciendo tampoco perpetual todavía ya estoy aprendiendo a utilizarla pero todavía no la domino y entonces estoy trabajando en spot con mi propio capital y sin apalancamiento tiene cantidad de pares para hacer este trading y lo que yo decidí hacer en esta plataforma es que con 8 mil y pico de dólares yo lo iba a estar tradeando vendiendo y comprando sin apalancamiento y ya llevo mi capital recuerdo que deposité exactamente 8 mil dólares y ellos me habían depositado a mí unos 350 muy al inicio perdón por el patrocinio y ahorita si se fijan llevamos el capital en 9 mil 326 dólares cuando retroceda y busque a la media marrón y baje a los 56 mil 500 o 56 mil 800 vuelvo a comprar y gano un poco de satoshis para ir amasando hacia abajo fortuna en satoshis hacia arriba fortuna en dólares ok muy bien vámonos entonces a parar el video y nos veo al ratito en el análisis de una hora perdón y de 15 minutos hasta el rato y nos vemos en el próximo